¡Hola a todos! Yo soy Tulma de Termestad y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy, como pueden ver por el título de este video, les voy a estar trayendo un haul de papelería, el cual no planeaba hacer hoy porque estaba esperando un paquete, pero creí que iba a tardar un poquito más de la cuenta y que iba a estar el haul para la próxima semana, pero llegó hoy, así que hoy tenemos video de haul. Pero bueno, antes de iniciar con este video y de mostrarles todos los productos que me llegaron, les tengo que decir que este video está siendo en colaboración con Piggy Paper. Piggy Paper es una tienda mexicana en Instagram que radica en Oaxaca de Juárez y tienen muy buenos productos. Les voy a dejar por aquí una captura de cómo luce la tienda, qué productos tienen. Y de igual forma, en el transcurso del video les voy a estar mostrando precios, la calidad del producto, los vamos a calificar, vamos a hacer swatches para que esta reseña sea muy completa y les guste mucho este haul. Ya saben que siempre voy a dar mi opinión honesta, si me regalan las cosas, siempre voy a dar mi opinión honesta porque creo que es por eso que temo esta plataforma. Así que sin seguir hablando, ahora sí, vamos a iniciar con este video. Una vez que me llegó el paquete, se veía más o menos así, que tenía una envoltura de Mex Post y una vez que lo abría, se veía personalizado como es que lo envían en Piggy Paper. Tenía un poco de papel decorativo, una notita también, como en agradecimiento. Y en la parte del frente tenía mi dirección y otras cosas personalizadas, muy bonito la verdad. Y ya abriéndolo, el paquete luce así. La verdad es que estaba bastante gordito, creí que iba a estar más vacío, pero la caja era perfecta para la cantidad de productos que llegaron. Y ya viendo los productos que me llegaron, fueron todos estos. Eran algunos plumones, bolígrafos, washi tapes y cosas de decoración en general. Y habían productos que me llamaban más la atención que otros. Así que vamos a iniciar con los que me llamaban menos la atención, que son los post-its y las washi tapes. La primera es una washi tape de Harry Potter que ni siquiera le quité el empaque porque no la voy a utilizar, se la voy a regalar a alguien ya que yo no soy fan de Harry Potter. Así que prefiero no utilizarla, ¿saben? Para no desperdiciarla ni nada. Y también me llegaron estos dos post-its que son muy similares, como de animalitos. Y me gusta porque no son así todas de colores, sino que también tienen blanco y puedes utilizarlas muy bien para escribir. Y aparte son armables, así como letreros de los que ves en la calle. No sé cómo es que se llaman, pero se ven muy curiosos, siento que se ven muy bonitos. Y me gustaron mucho. También están estos post-its que son de hoja. Estos son del tipo de post-it que no disfruto tanto. Los colores están súper bonitos y el diseño, pero me gusta más que los post-its sean de colores claritos o que no tengan mucho color para poder utilizarlos y poder escribir sobre ellos. Este mismo post-it lleva el mismo concepto. También está precioso, la verdad es que me encantó este post-it. Fue uno de mis favoritos de todos los que me llegaron. Y traen 30 páginas, al igual que el pasado. Y el siguiente también va a tener 30 páginas. Está muy bonito y se los recomiendo bastante. Ahora sigue este post-it que es de Luna. Está muy bonita y es en forma circular, lo cual me gusta porque tengo unos que son muy similares, pero son de forma cuadrada y me gusta más que sean redondos. También tienen 30 hojitas, como les acabo de mencionar. A estos son los que les digo que se parecen, incluso de la parte de atrás son exactamente iguales. Y estos me gustan para utilizarlos en mis apuntes. También me llegaron estos post-its que son como de una gama de color de azules. Entonces, de estos los he visto muchísimas veces y en mis otras colaboraciones con más marcas y así. He querido pedirlos, pero no sé por qué nunca los pido. Estoy muy feliz de que me hayan llegado. Estos sí me encantaron y los voy a usar probablemente en mi próxima planeación del Bullet Journal o algo así. Porque me encantan, simplemente me encantan. Estos sí, 10 de 10 recomendados. Y aparte hay más colores. Estos son 30 post-its por cada uno y son 6 sets de colores. Ahora tenemos estos stickers de arte que son 200 piezas. La verdad es que son demasiadas piezas. No parecen porque la caja se ve chiquita y como que a simple vista una vez que lo abres se ve vacío. O sea, realmente se ve vacío. Pero empiezas a mover los stickers y te das cuenta de que no. Son un montón de stickers. Y son de ese tipo de material como washi que es transparente. Pero lo que no me gusta de este material es que no se puede escribir sobre ellos y que... Porque nunca seca la tinta. Pero siento que está muy bien, por ejemplo, si lo quieres utilizar para tu Bullet Journal o para cartitas de penpal. Y aparte son 200 imágenes. No nada más son de obras de Van Gogh, sino que vienen mixtas también. Ahora les voy a hablar de estas washi tapes que son un set de washi tapes de ballenas, de cosas marinas. Y este yo creí que eran menos washi tapes, la verdad. Son muchísimas, ni siquiera sé cuántas son, no les he contado. Son creo que 12 o 16 más o menos. O sea, sí son bastantes. No es mi tipo de washi tape hablando de estilo. Que ahorita ya estarán viendo todas las washi tapes que me llegaron. De hecho, ahora que lo pienso, creo que tengo unas washi tapes bastante similares que dejé en la Ciudad de México. Que llevan el mismo concepto. Lo que no sabía es que estas washi tapes en el fondo tenían unos stickers. No me lo esperaba para nada. Y fue nada más revisando y haciéndoles las... Y mostrándoles, mejor dicho, cómo eran cada una de las washi tapes que me di cuenta de que tenían stickers. Pues se lleva un plus, pero pues no es mi tipo de material. Ahora tenemos estas washi tapes de Galaxia. Que creo que por sí solas, viéndolas individualmente, como que se ven muy similares unas de las otras. Se ven casi iguales. Pero ya viéndolas en conjunto, sí se ven diferentes. O sea, estas washi tapes me encantaron. Tienen ese tipo de diseño tipo foil o dorado. Que no es nada más de color, sino que tiene otro tipo de textura, ¿saben? Me gusta mucho cómo se ve. Además, los colores son colores cálidos o colores tierra que me encantaron totalmente. Estas igual las quiero utilizar sí o sí para mi bullet journal. A lo mejor incluso las pongo en esta planeación que saben que es como de colores tierra y demás. Pero estas washi tapes son cuatro. Me encantaron totalmente. Se las recomiendo mucho si es que están buscando washi tapes que sean bonitas, que sean diferentes. Pero sí, se las recomiendo mucho y me encantaron. Ahora hablamos de estos que son unos marcatextos edding que son en colores pastel. Son un total de cinco piezas. Y son exactamente iguales a los Stabilo Boss, hablando de gama de color. Solamente que la punta es un poquito más delgadita. Si no les molesta eso y quieren unos marcatextos en tonos pasteles, la verdad es que les recomiendo estos. Son los dupes perfectos para los Stabilo. Y en verdad los colores están iguales. Nada más que le falta el color naranja. Pero creo que eso es de marca que no las tienen, no los manejan. Además estos tienen un punto extra por el hecho de que son más económicos que por ejemplo los Stabilo Boss Mini o cosas así. Pero es que son exactamente iguales. Y además el empaque es muy buena referencia del color. Es prácticamente el mismo color del empaque, el color de la tinta que tiene. Y no le quito absolutamente nada. Estos plumones están súper recomendados si quieren iniciar a hacer apuntes bonitos y quieren unos marcatextos en colores pastel. Ahora seguimos con estos que son los Sarasa Fashion. Que los Sarasa me los han recomendado muchísimo. Los únicos que he probado fueron los Milk Color. Los que son de colores pasteles que la verdad es que no me gustaron tanto porque se corta la tinta. Pero vamos a ver qué tal están estos. Estos la verdad es que la gama de color como que no me gustaba tanto. Siento que viéndolos todos juntos no hacen mucho sentido. Por cierto, procuren que cuando compren bolígrafos siempre tenga ese tipo de gomita en la punta porque eso significa que son nuevos. Y ya haciendo los swatches la verdad es que le tenía mucha fe a ese color verde. Creí que era verde oliva y estaba emocionada. Vea mi cara de decepción. Pero no, no, no me gustó el color. O sea, la verdad es que son buenos colores cuando haces apuntes normales, apuntes a tinta azul, rojo y negro. Pero para mí siento que ya no son mi tipo de plumón, de bolígrafos, perdón. Pero están bien, o sea, están decentes. Ahora hablemos de los Tombow Fudenosuke. Estos Tombow son de tipo pincel que son para lettering chiquito. Y este es el empaque original. Estos son los que realmente venían primero antes de que se vendieran en Estados Unidos. Estos eran los empaques originales porque se tenían que importar. Y así es como se ve esto que no. La verdad no sé que si alguien sabe que era ese plástico me puede decir en los comentarios. Este es el Soft Tip o el de la punta suave. Y esta punta es más fácil de manipular que la Hard Tip. La verdad es que a mí en lo personal me gustaba más esta. Llegué a tener ambos pero los terminé regalando y creo que otros se me quedaron en la Ciudad de México. Pero comparándolos ya con otros plumones que he utilizado como Brush Pen Chinos o los Pente. La verdad es que los Tombow ya no me gustan tanto. Al inicio como que si eran mi top. Pero ya después me di cuenta de que había más alternativas, más económicas. O incluso otras que estaban casi del mismo precio pero que realmente estaban mejor. No son lo peor pero siento que sí hay cosas mejores respecto a los plumones de lettering chiquito. Así que si quieren tener unos para comenzar están bien pero hay mejores. Ahora esto es mi descubrimiento del año. Estos son los Edding Brush Pen. Los escuché muchísimo por la primera vez que los estaba utilizando. El mismo empaque se ve súper bonito. O sea se ve bien fancy para cuidarlo. O sea este empaque amerita no los pongas en un contenedor. Déjalos en su empaque original. Están muy bonitos físicamente. Tienen un detalle en color dorado. Vienen numerados que fue lo que me gustó bastante. La punta pincel es delgada. Es también un poquito corta. Pero neta estos son los mejores plumones para principiantes. Ya con esto de que se descontinuaron los Prismacolor. En algunos países, en la mayoría creo porque en Colombia parece que no. O no sé en qué países no se han descontinuado. Estos son la mejor opción si quieren iniciar a hacer lettering. Porque no son costosos. Hay en presentaciones de 15 piezas, de 20 hasta de 40 piezas. Yo tengo esta que es de 10 y trae los colores del arco iris. La verdad es que no me dejaron absolutamente nada que desear. Se los recomiendo muchísimo. Están muy buenos. Los colores están muy bonitos. No traspasan prácticamente nada. La punta es perfecta para, o sea, si eres principiante o si ya llevas experiencia. Estos plumones la verdad es que sí se los recomiendo muchísimo. Y creo que son la alternativa perfecta si es que en tu país ya no venden Prismacolor. Por último, pero no menos importante, tenemos los Zebra Click Art. Que esto es el empaque verde. Hay tres tipos de empaques. Estos son creo que los colores más oscuros. Más como... Más fríos, más que nada. Y estos la verdad es que me encantaron. Viéndolos bien, o sea, la verdad es que las cosas de Zebra que son importadas. Porque estos igual son japonesas, igual que los Myliners. Son preciosos, no sé. Tienen un buen diseño como minimalista. Muy estético que me encanta. Y creo que por eso también se están haciendo famositos. Lo que sí es que me dan ansiedad. Porque esta punta es como la punta de cualquier plumón. Pero no tienen una tapita o algo que los resguarde para que no se sequen. No sé cómo funcionen estos, porque la verdad es que me dan ansiedad. Porque siento que se van a secar. Pero es que así son. O sea, no sé qué tipo de magia tengan. Pero así funcionan. Y así es como se ven los swatches. Los primeros colores como que se ven casi iguales en cámara. Pero en persona sí se nota la diferencia entre uno y otro. Me gustaron mucho. Todos los tonos son fríos. Los voy a utilizar mucho en mi bullet journal definitivamente. El tipo de punta es tipo bala. Es como el de los Estabilo .68. Así que, bueno, pueden encontrar otras opciones. En lo particular me gustaron bastante. También hay en otras gamas de colores si quieren probarlos. Pero sí, eso sería todo por el haul de el día de hoy. Esos fueron todos los productos que estuve probando. Espero que les haya gustado. Y los dejo con Telma en modo despedida y respondiendo preguntas. Antes de continuar, me quiero dar el tiempo de poder responder alguna de las dudas que pueden salir a raíz de este video. Y creo que la primera que me van a hacer es si hacen envíos internacionales. La respuesta es no. Solamente está disponible para México, para toda la República Mexicana. Así que si eres de México y quieres pedir a través de esta página, puedes hacerlo sin ningún problema. La segunda pregunta que me pueden hacer es cómo fue el envío, cuánto tardó. Mi envío fue a través de Mexpost, que es la paquetería rápida de Correos de México. Y tardó aproximadamente 8 días, lo que vendrían a ser unos 6 días hábiles. Que no fue tanto tomando en cuenta que Correos de México llega a saturarse bastante. Y ahora con lo de la pandemia, muchísimo más. Y la tercera pregunta es si la tienda es confiable o si la recomiendo. Yo les pude hablar desde mi punto de vista como colaboradora, pero no como alguien que ha comprado directamente con la tienda. Pero yo intenté, o sea, realmente esta colaboración salió porque yo quería comprar a través de Piggy Paper. Y ellos me dijeron que querían enviarme algunos productos. Y yo dije, pues, bueno, a ver. Pero tuvieron una respuesta muy rápida. Igualmente he visto que las personas que compran a través de esta página siempre toman esto en cuenta. Que como que responden muy rápido, ya buen seguimiento de los paquetes, atienden rápido. Así que eso es todo lo que les puedo decir. Desde mi experiencia como colaboradora, les puedo decir que sí, vayan y compren. Pero creo que sería mejor que le pregunten a alguien que ya ha comprado directamente con ellos. Y pues nada, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, déjenmelo saber con un like y con un comentario en la parte de aquí abajo para que los lea. Porque siempre leo todos los comentarios, aunque no lo crean. No olviden seguirme a través de mi Instagram, el cual es Telma Study. Se los voy a dejar por aquí. Y tampoco olviden suscribirse a mi nuevo canal, que lo van a ver al final de este video. O en una tarjetita por aquí o por aquí, ya no sé por dónde. Eso sería ya todo por el video de hoy. Y nos vemos en el próximo video seguramente. Adiós. 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 Adiós.